Es increíble que se haya recuperado el pinche Zed, wey. Bueno, Leta les ganó el juego al pinche Zion, wey. Fogó muy bien ese vato. ¿Nos van a hacer backdoor, no? Me quedo aquí. Es que son dos pinches tanques, wey. Y uno es Zion, wey. Zion es especial en eso. ¡No sean pendejos, wey! No podemos hacer... Ah, no, pues ya. Si los agarras bien, wey, ya ganamos. Ah, por favor, no corto, no corto. Una oportunidad más. Una última oportunidad más. Como que el varón nos va a ayudar a... Que no puedan hacer backdoor tan fácil con los super minions. Pues sí, wey. Como que no tienen a Zion. Como que no hay que le guste tanto, wey. Sí, ya me di cuenta que fue mala idea focusear a Zion, wey. Zion hace más daño estando muerto que vivo, wey. O sea, lo hago por el pil, wey. Pero... Ya me di cuenta que no. ¿Está ganando un dragón? Vamos a hacer el dragón. Sí, wey. Yo voy a base, wey. Con el cartón. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Los flancos. Hay que guardearlos. Efectivamente, cabrón. Y fíjate que ya le iba a picar al F4, wey. Fíjate, ya la verga. ¿Cuánto tiempo paga esa madre, wey? ¿No dice? Finch inibidor, obviamente. ¿Me puedo meter a lo pendejo y usar Sonya, wey? Cuando Zed me usa ulti, wey. Oye, mi ulti para evitar daño, wey. De hecho, podríamos usar... Déjame, déjame, me cambio las botas, wey. Ahora que lo pienso. Vamos a ayudar chingos a eso. ¿Qué podríamos hacer, Luis? Uy, destruyó su inibidor, wey. No tienen... La torre, pero... Que ahorita ya no. Ahorita vamos a matar a Codigo 3 o 4. Es que el P hace el split push... El backdoor. Ahí tenemos next. No tenemos ni torre de next, o sea. Está cabrón. Podemos ir por él, wey. Ese pendejo trata de hacer backdoor, wey. Si lo matamos, chingamos. No está a ser, wey. Anda. Trata de iniciales, pero no creo que se dejen. A la verga. Ya te estás solo, wey, ya. Me va a hacer backdoor este pendejo, wey. Ahorita. Voy a regresar. Yo regreso, yo... Ah, bueno, tú regresa, pues. Que chingar. Tú vienes, la madre. ¿Quién es, wey? No es Zed. Si puede, no. No. ¿No puedes? No, o sea, no, él no puede ir con nosotros. Ok. Si no, para regresar a la gara. Ya gane, wey. GG, Rakan, no, pegue. ¡Pérgue, wey! ¿Gane? ¡Pérgue, wey! No mames, wey. Esta partida fue la mamada. ¡Pérgue!